La mañana de este miércoles se registraron 3 accidentes viales consecutivos en el interior del desnivel del kilómetro 1140 de la ciudad de Gómez Palacio, donde participaron un total de 12 vehículos. Los hechos ocurrieron cerca de las 8 y media de la mañana sobre el boulevard Miguel Alemán, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón. En primera instancia se presentó una carambola con 3 unidades involucradas, un Nissan Versa gris, un Pointer blanco y un Nissan March blanco. Posteriormente colisionaron un Nissan Sentra y un Volkswagen Pointer, ambos en color negro. Finalmente se registró otro choque múltiple, donde participaron 7 vehículos más. Fue luego del primer percance vial que se generó un congestionamiento vial que derivó en los otros dos accidentes. El exceso de velocidad y la falta de precaución de los conductores fueron las principales causas de los mismos. No se reportaron personas lesionadas de gravedad tras los hechos, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. También se requirió la presencia de por lo menos 3 grúas, las cuales llevaron a cabo las maniobras necesarias para enviar los vehículos al corralón. Será la autoridad competente la que se encargará de deslindar las responsabilidades y de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en cada uno de los casos.